... Amado, ¿cuál fue el monto de dinero que se entregó en esta oportunidad y qué líneas de crédito son las que se están trabajando? Bueno, en esta oportunidad entregamos un monto de 415.000 pesos. Tiene que ver con dos resoluciones. La resolución 490 que asignaba 500.000 pesos para la actividad frutti, flori y horticultura. En esta oportunidad entregamos 19.000 pesos correspondiente a esa resolución y con eso totalizamos los 500.000 pesos. La verdad que es importante porque hemos podido otorgar créditos a productores de esa actividad de toda la región correspondiente con la asociación e incluso algunos de otros sectores porque estábamos trabajando también con el INTA y en eso se necesitó una apoyatura que la hemos podido dar desde la asociación. Así que le hemos asignado a la actividad frutti, hortti y flori y cultura 500.000 pesos en la región que creo que van a ser bien aprovechados fundamentalmente por los productores porque sabemos que trabajan con mucha responsabilidad y con mucho sacrificio y esto es un paliativo que les va a ayudar en su actividad. Por el otro lado, de esos 415.000 tenemos que restarle los 19.000 y estaríamos hablando de 396.000 que se corresponden con la actividad ganadera. Esto es lo que hemos recibido por resolución 664 y se corresponde con el plan federal nacional del Bicentenario de la Ganadería. Y bueno, es un importe importante el que hemos recibido en la asociación porque son 2.650.000 que hemos distribuido en 5 líneas que tienen que ver con el destete anticipado, con la aptitud reproductiva de toros, con la cosecha de agua, con la implementación de forrajes y con la aptitud genética, el mejoramiento genético de la hacienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!